Música Vamos ahora a hablar sobre cómo proteger a las mujeres de los violadores Con Julio Antas, con permiso, Charles ¿Cómo es la cosa, muchachos? Observen bien, muchachas, que no quiero que nadie se meta con ustedes Aquí tenemos una demostración que vamos a hacer Jeanette una vez tuvo un problema en una discoteca, en un club Y unos tipos los atacaron ¿Así? Y ella le dio a uno por abajo y el otro lo noqueó No puede ser Sí, y vas a ver ahora cómo ella hace las cosas El primero que vamos a hacer es, vamos a hacer que esto es violencia doméstica Pero antes que todo, antes que todo, yo soy buena gente, incapaz de propasarme contigo No, para que quede claro, o sea, para que quede... ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Ok, por eso vamos a actuarlo El que vamos a hacer primero es violencia doméstica, que él le va a dar una galleta ¿Qué tú haces mirada ese tipo? ¡Me recuerda! La atacó por los ojos ¿Y por los ojos? Sí, por atrás, cuando vino Ahora, vamos a hacer... lo tengo escrito aquí Va a venir con un cuchillo y se la quiere violar ¡Oh! Quédate quieta, mami, quédate quieta ¿Están viendo, muchachos? ¿Están viendo? Le cortó el cuello con el mismo cuchillo Le cortó el cuello con el mismo cuchillo Y ahora, la quieren acertar con un cuchillo ¡Dame los chavos! ¡Dame los chavos! Los chavos, los chavos, los chavos PERO DALE DURO, MUCHACHA, DALE DURO, DE VERDAD. AHORA, EL VIENE CON UNA PISTOLA Y LA QUIERE ENTRAR EN EL CARRO. NUNCA DEBES DE IR AL CARRO SI TE QUIEREN ENTRAR. PERO DALE DURO, MUCHACHA, DALE DURO, DE VERDAD. QUE MÁS VA A HACER? AHORA, EL VIENE, ES UN TIPO FRESCO Y LE QUIERE DAR UN ABRAZO. AH, AH, AH. PERO SIEMPRE ATACA LA PARTE ESO. AHORA, LA COGE DE ESPALDA DE SORPRESA. AHORA, LA COGE DE ESPALDA DE SORPRESA. SORPRESA. ¿QUIERES MÁS? NO, NO, YO LO QUE QUIERO QUE TÚ LE PREGUNTE, PORQUE YO NO ME ATREVO A PREGUNTARLE, EN CASO DE QUE A ELLA LE GUSTA EL INDIVIDUO QUE HACE, PERO PREGUNTALE TÚ. ELLA, YO CREO QUE ELLA LE PEGA Y DESPÉ LO TRAÍ. AH, PRIMERO LE PEGA Y DESPÉ LO TRAÍ. OYE, MUCHAS GRACIAS POR HABER VENIDO. MUCHAS GRACIAS A TI. MUCHAS GRACIAS A TI. Y, VAMOS A Ają A REVELE. ¡Gracias!